Ahí viene Nahuela Costa por el sector izquierdo, atención, ataca, rentista, busca a Hugo Silveira. Gol. De rentista su gol. Hugo Silveira, un balón que vino por el sector izquierdo. Balón rastrero de Nahuela Costa, entró como un número 9 en Atoque es. Hugo Silveira abre la cuenta, 22 minutos, rentistas 1, plaza Colonia 0, Hugo Silveira. Y lo decíamos, es por las bandas el trabajo de rentista, por ahí fue Nahuela Costa, un centro raso, le ganó la acueriada a Hugo Silveira. Al defensor Jordan, se estiró cuán largo es y la apunteó ante la salida de Guirín. Le desacomodó el balón, la tiró hacia la punta derecha del golero que nada pudo hacer. Y de la mano del 19, gana Rentistas, 1 a 0 en el Zupichi. Golazo de Cololo. Ahí la tiene el número 24, ex Rampla Juniors. Ahí va tocando la pelota Hugo Silveira, está en el área, el número 19, se hace desde el balón. El ex nacional va dejando para Rizzo, mete la bocha al área, atención, punto, penal, resta la media, penal, 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 penal. Penal, hay mano, penal, señoras y señores, para Rentistas, Pitaburgos. Hay manos de Barrandegui que no dice ni hay, porque fue una mano clara. Señoras y señores, 60 minutos, penal para Rentistas. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer, pasa a casera, prueba a los tallarines. Cololo, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololo, cocina contigo. Para mí es claro, va a sacar de cabeza a Barrandegui, le termina pegando en la mano al número 28 de Plaza Colonia. Nada para protestar, Burgos estaba cerca y termina cobrando el penal. Y Hugo Silveira en sus pies tiene la chance de poner el segundo. 60 minutos de partido, 1 a 0 está ganando Rentistas. José Burgos advierte que no haya invasión. Al arquero ya le dijo que no se adelante. 61 ahora, le está para dar Hugo Silveira con pierna derecha. Puede marcar el segundo tanto en su haber en la noche de hoy. Está en la línea de sentencia Kirine. Se prepara Hugo Silveira. Gol. Gol. De Rentistas, Hugo Silveira el segundo en la noche. El arquero para la derecha. La bocha para la izquierda. El número 19 dice que Rentistas de visitante. Le está ganando dos tantos contra cero a Plaza Colonia. Hugo Silveira. Definió bien a la izquierda el golero Guirín que se tiró hacia su derecha. Ahora, buen remate del número 19 para poner también el segundo en su cuenta personal. Y para dejar a Rentistas acariciando tres puntos importantísimos en la parte baja de la tabla. Golazo de Cololo. Ahí se viene por derecha Silveira. Atención, la filtra para Hugo Silveira. La busca el 19. Y esa pelota que no lo lograba controlar va siendo del fondo de Plaza Colonia que va saliendo. Ya se está escuchando al partido. Cosate con refrescos y postre. Ya se rinde para toda la parte. Aguanta, Mecho. Lo que se viene en la cual la costa puede estar. Gol, el tercero le pega a Costa. Gol. De Rentistas, señoras y señores. Nahuel a Costa tras un error en la salida de Plaza Colonia. Nahuel, el 10. Pone el tercero. 72 minutos de partido. Rentistas, 3. Plaza Colonia, 0. Nahuel a Costa. Sí, una buena jugada. Nuevamente la presión como en el primer gol que da sus frutos. Esta vez fue al revés. El primer gol de Acosta para Silveira. Acá el Hugo. Lo habilitó al número 10 que la pisó antes de la salida de Irín. Definió cortito, bajito, quietito. No pudo Jordan en la línea. Sacarla y evitar la conquista. Gana Rentistas, 3 a 0. Gana, gusta y golea el bicho colorado. Golazo de Cololo.